Lo siento en tu mirar Oh, cada vez que estás cerca de mí Y muy dentro de mi ser me hace esta ilusión Y hasta la vida el corazón me dice que es verdad Es amor, 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 es amor, es amor Hoy sé que te encontré y estoy segura que lo que sentimos es amor Es amor, 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 es amor Nos encontró y no soñó Y ya no puedo estar ni un minuto más en tu amor Es más de lo que yo Hoy me imaginé y me haces cremecer Solo al escuchar tu voz es algo que me das Es más que nadie más podrá Es todo lo que sé Es amor, 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 es amor Hoy sé que te encontré y estoy segura que lo que sentimos es amor Es amor, 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 es amor Nos encontró Y no soñó Y ya no puedo estar Y un minuto más en tu amor Y un minuto más en tu amor Es amor, amor, es amor, es amor Es amor, 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 es amor Hoy sé que te encontré y estoy segura que lo que sentimos es amor Es amor, amor, es amor Es amor, amor, es amor Es amor, amor, es amor Nos encontró Y no soñó Y ya no puedo estar Y un minuto más en tu amor Es amor, amor, es amor Es amor, amor, es amor Oh, sí, amor, amor No puedo vivir sin ti Eres mi amor, eres mi vida Es amor Eres mi vida